Yo siempre he tenido miedo que el día que tenga que rendirle cuentas al de arriba, ¿oyó? Nadie se acuerda de mí, por eso he resuelto en vida hacerme un elogio o decirles a ustedes cómo es la negra Bozán en una milonga. Soy la negra más mentada que el asfalto taconea. No nací en una cortada ni a Pileva un farol, no me visto con percades ni un gavión, me campanea. No vivo en los arrabales ni me acuesto con alcohol. Yo soy Sofía Bozán, yo canto porque lo siento, mi pelo lo va inaliento y me gusta el bataclán. Si quieren darle la hilacha a mi estirpe de tanguera, no me vengan con guaracha. Si a mí me gusta el botán, dale, negra, dale, viruta al pito, agra. Sí, estoy desatado, ¿verdad? Debe ser la alegría del nombramiento que me hace sentir por fin seguro de mí mismo. ¡Mucho, Sofía! Además, el estar a su lado. ¡Sos como la calle Rivaravia, no te acabás nunca! Y cuando bailo con corte en las fiestas elegantes, busco los mozos galantes que me arrullen con su amor. Yo soy la Negra Bozán, que se luce por Florida, tengo seguro de vida. Y a Noreuto de Bacán, yo canto con picardía y me pongo colorada. Que no tanto jajaja, no tanto jaja, ¿eh? Soy una mujer vergonzosa, en serio, nadie me lo quiere creer. Sin embargo, soy una mujer vergonzosa. Pero lo que me pasa es que yo tengo una vergüenza que ni yo misma me la entiendo. Bueno, ¿para qué voy a hablar de esto si tampoco me van a entender ustedes? Y me pongo colorada. Si una frase intencionada en las canciones me da. Yo canto porque me gusta. Y así es la Negra Bozán. ¡Esa es una mujer! ¿Qué pensará de vos la señorita Corina?